Yo sí lo digo, yo no tengo pelos en la lengua, yo creo que ya es momento de dejar de chingar a la gente y empezar a crecer juntos. Chingar a la gente y empezar a crecer juntos. ¿Qué tal mis empresarios productores? Espero que estén de lo mejor. Pues bueno, hoy ya no me siento tan contento, siempre les digo que estoy muy contento y la verdad es que hoy vamos a grabar un video sin censura. Creo que también ya es momento de que podamos aprovechar esta plataforma que nos permite decir lo que pensamos, no solamente en opiniones buenas, sino también en opiniones que pueden ayudar a construir un futuro mejor para los productores de tomate. Creo que no se me hace posible, no me entre en la cabeza que en pleno siglo XXI sigamos encontrándonos. Con este tipo de problemas, con este tipo de asesorías de tres racimos y tener plantas tan famélicas, tan pues dadas a la chingada la verdad. Y teniendo problemas de bacterias como corrugatas, virosis, o sea, puta madre, de verdad. Ingenieros que se dedican solamente a decirles que les pongan 60 kilos diarios de fertilizante, que no tienen ni ton ni son, no aplican ni calcio. No sé, no sé, no sé tú qué tengas que opinar, Bernardo, sobre esta situación, qué es lo que ves, qué es lo que sientes, qué es lo que... Pues la verdad, como ya lo dicen, sí un poco de coraje más porque lo sentimos más por los productores, que ellos están en la mejor disponibilidad, pues... Pues seguir construyendo su cultivo y hacerlo mejor, vamos a decirlo así, no escatiman con tal de ver una productividad, pues bien. Pero al ver esto, la verdad sí nos ponen un poquito tristas. A mí me daban coraje, la verdad. Coraje y tristeza, la verdad, porque sé que se puede hacer más con los productores, pero ahorita donde hemos llegado, la verdad, sí nos ponen... Es un poco triste de ver cómo están las plantas y de saber cómo se expresan porque hemos trabajado estas variedades. Y pues son palabras, no sé ni cómo explicarlo, de sentir, de ver así el cultivo. A los racimos que van, a cómo es el manejo, las aplicaciones que hacen, entonces ellos siempre están... Esos que les venden para una cosa y que resultan ser para otra cosa. No sé, no sé, esto de la rapiñez creo que debe de acabar. Y creo que el empresario productor debe de reeducarse, debe de seguir un camino educativo en el cual él pueda saber qué es lo que le están recomendando, para qué se lo están recomendando y por qué está pagando y dando su dinero a una empresa. O sea, yo no estoy hablando que ninguna empresa sea mala. Más que nada es el vender por vender un producto que no funciona, que no jala para lo que él necesita. Eso es verdaderamente triste. Aquí prácticamente pues sabemos que no todos los productores contienen con la, vamos a decirlo, tecnología para hacer las cosas, pero cabe mencionar que pues de eso se trata la agricultura, también adaptarnos con lo que se tiene, porque hemos ido a varios estados, cada quien maneja un sistema de producción muy diferente, pero pues como les digo, les repito, de eso se trata la agricultura y como su frase lo dice, el arte de labrar la tierra, entonces debemos buscar nuevas estrategias con lo que ellos tienen pues para mejorar la productividad. Entonces, si están en la mejor disponibilidad de seguir unas recomendaciones, pues hay que adaptarnos con ellos. Y como les menciono, cada, eso es la agricultura, eso realmente es agricultura. Ahora, sistemas de producción diferentes en cada estado, cómo lo manejan, cómo se hace, cómo ellos lo piensan, entonces, cómo lo ejecutan, entonces, de eso se trata hacer un equipo tanto técnico como productor. Y cuando se tiene esa confianza y se conecte tanto el técnico que le está ayudando y el productor, créanme que se ven resultados favorables, tanto tanto para el técnico, tanto también para el productor, obviamente, porque al final de cuentas, pues deposita la confianza, pues en uno, y pues hemos tratado de lograrlo siempre, ir de la mano con nuestros empresarios y productores, pues que se lo merecen al final de cuentas, porque pues, no, no quiero decir groserías, pues sí sabemos que se la están aquí siempre partiéndolo, no voy a decir groserías, voy a decir eso nada más, entonces, pues, vamos a ver qué se puede hacer y hacer que esto mejore. Vamos a tratar de ayudar a estos empresarios productores que nos han llamado, no estamos en el estado de Morelos, estamos lejos de casa, pero es un llamado, es un llamado a la conciencia humana, es un llamado a que dejemos de chingar a la gente. Yo sí lo digo, yo no tengo pelos en la lengua, yo creo que ya es momento de dejar de chingar a la gente y empezar a crecer juntos, como empresas, como agrícolas, como productores, creo que no es justo ya, ya basta, qué hueva, la verdad, de ver, llegar a una parcela y ver al productor, pues devastado, cabrón, o sea, que no tiene ya para más, después de tres meses de luchar, miren cómo están sus plantas. Pero bueno, mis empresarios productores, vamos a seguir laborando, yo les mando un fuerte abrazo y, pues, juntos, somos la fuerza del campo de México. Un abrazo para todos. Agrifor México. Juntos, somos la fuerza del campo de México.